Hola YouTube, soy Tomás, el feo, este, para los que quieren preguntarme donde es este paisaje, esta es la foto de antes y esta es como quedo despues de Photoshop, esta es la foto de antes y antes, no voy a hablar de todos los detalles, no voy a hablar de cómo hacer esto porque me hace mucho tiempo, como pueden ver, blimpé la imagen, charlé el color, luego uso las herramientas, luego blimpé la imagen, como pueden ver, charlé la imagen, el grudge, el water, como pueden ver, es la misma foto, pero es con diferente forma, con más detalles, todo esto, esto lo hizo para mi amigo Rubén Lenguas, para los que piensen que no lo hice yo, pues, claro que podemos hacer cosas, o sea, nada más usa la imaginación, ¿verdad? Entonces, espero que les guste este video, si me quieren seguir, pues, pueden buscar como, elx guapo123, es mi YouTube, ¿verdad? Compártanme este video y si necesitan arreglar sus fotos, díganme, cobro barato, bueno, estoy comenzando, tengo, desde que salí del hospital, estuve entrenado por un buen tiempo, tuve como dos meses, y comencé, y tengo dos meses estudiando, I mean, he's a lot of tools, you can see, pero, he, he works, he works, he works very, very, very good, ¿sí? So, this is how I do that, so, thank you, and have a nice day, and subscribe, bye.